Desnuda y libre, así es como Susana Huff grabó en 1988 una de las canciones más populares de la banda, The Bangles. En los años 80, las bandas de chicas volvieron a ser populares y The Bangles fue una de las mejores. Trabajaron juntas durante 8 años y lanzaron varios éxitos notables de esa época, como Manic Monday, In Your Room, Walk Like an Egyptian y Eternal Flame. Susana, la vocalista y guitarrista de la banda, se robó el protagonismo. Toda la atención centrada en ella terminó desequilibrando el grupo, con los medios, tratando a las demás integrantes como solo una banda de apoyo. Seis meses después del éxito de Eternal Flame, Susana dejó The Bangles para seguir una carrera en solitario, provocando que una de las bandas más exitosas de los 80 llegara a su fin. Después de todo, ¿qué pasó? Hay informes de que Susana grabó un album completo sin ropa y que uno de los mayores éxitos de The Bangles se inspiró en Elvis Presley. ¿Será verdad? Para responder a estas preguntas, debemos remontarnos al comienzo de la historia de The Bangles. En 1980, Susana Huff se graduó de la Universidad de California con una licenciatura en Artes y estaba decidida a formar una banda. Durante su época universitaria, le encantaba pasar horas en las tiendas de discos, redescubrir la música que escuchaba cuando era niña y cultivar su amor por las bandas de los 60. Su pasión comenzó en casa, escuchando los álbumes de los Beatles que su madre siempre ponía. Antes de crear a The Bangles, Susana intentó formar una banda con un amigo, pero el plan no funcionó. Sin darse por vencida, decidió intentarlo de nuevo y se lanzó a la escena musical de Los Ángeles, que en ese momento estaba llena de New Wave, Rockabilly, Hard Pong Rock y otras bandas influenciadas por el rock de los 60. A principios de los 80, Los Ángeles tuvo un auge de bandas jóvenes, todas inspiradas en la psicodelia de los 60, cada una de las cuales tomó diferentes elementos de esa vibra. El resultado fue una escena musical llamada Paisley Underground, que capturó bandas que tenían sonidos únicos, pero que de alguna manera se complementaban entre sí, como Dream Syndicate y los Lone Riders. A Susana, por su parte, le encantaba una banda llamada The Last, que tenía ese sonido de los 60 que tanto le gustaba, y también era fan de Gugus, una banda de chicas que tuvo bastante éxito y le inspiró a formar su propio grupo de chicas. Repartió folletos en un espectáculo de Gugus, en el famoso club Whisky a Go-Go, y colocó un anuncio en el periódico local, buscando a chicas a las que les gustaran las mismas bandas que a ella. La única que respondió fue a Annette Sillingscast, una bajista, pero todavía faltaban dos para completar la banda. Susana seguía buscando cuando descubrió un anuncio de Lynn Elkin, una guitarrista que buscaba formar su propia banda tras dejar la banda Toast Girls, que fue dirigida por las hermanas Vicky y Debbie Peterson. Como Lynn vivía con las hermanas Peterson, Susana terminó hablando con Vicky por teléfono, charlaron y había una conexión muy fuerte entre ellas. Luego Susana invitó a Vicky y a su hermana Debbie a ir a su casa, y cuando se conocieron, estaban en completa sincronía, especialmente porque ambas eran super fanáticas de los Beatles, al igual que ella. Les mostró a sus nuevas amigas una cinta con algunas grabaciones que había hecho y se dieron cuenta de que realmente tenían mucho en común musicalmente. Así fue como comenzó The Bangles, pero con un nombre diferente. Al principio se llamaban The Colors, luego cambió a The Supersonic Banks, y terminó como The Banks. Al principio organizaban sus espectáculos ellas mismas en clubes y tenían que llamar a los propietarios de los locales para conseguir espacio. Todo cambió cuando Miles Copeland, un influyente empresario de la industria musical, descubrió la banda y decidió dirigirla. Con él, las cosas empezaron a mejorar e incluso grabaron un disco. Sin embargo, poco antes del debut de este trabajo, en 1982, una boyband masculina del mismo nombre, exigió que cambiaran o pagaran 40 mil dólares por el nombre. Para evitar problemas legales, en solo 48 horas cambiaron su nombre de The Banks, las franjas, para The Bangles, las pulseras. Big Peterson lamentó el cambio de nombre. No, sentimos muy mal, era como tener que cambiar tu nombre personal. Ya habíamos conseguido seguidores con The Banks y habíamos trabajado muy duro. No, sentíamos como The Banks nada más. Debido al cambio de nombre, el álbum debut no fue lanzado hasta enero de 1983, por una pequeña compañía discográfica llamada Faulty Products, que acabó quebrando mientras estaban de gira. A pesar de esto, las chicas no se dieron por vencidas y continuaron actuando. Un día, un representante de Columbia Records llamado Peter Philbin fue a San Francisco especialmente para verlas tocar. Estaba pensando si sería buena idea llevar a la banda a la discográfica, una de las más grandes de la época. Incluso llevó a Bruce Springsteen a ver el show y saber qué opinaba. A Bruce le gustó lo que vio y poco después, en marzo de 1983, las chicas firmaron con Columbia. Ese mismo año, la bajista Annette Silinskas dejó la banda, dando paso a Michael Steele, otro bajista de renombre que acababa de dejar otra banda femenina, The Runaways. El primer álbum de Columbia, llamado All Over The Place, de 1984, fue bien recibido por la crítica y tuvo éxitos menores como Hero Takes A Fall y Going Down To Liverpool. La banda ganó mayor prominencia cuando Prince, bajo el seudónimo de Christopher, escribió Manic Monday para ellas. En una entrevista reciente con The Mirror, Susana afirmó que siempre estará agradecida con Prince por este regalo. Ella dijo que él era extremadamente generoso y lamentaba no haber mantenido contacto con él antes de su muerte. Este sencillo lanzado en 1986, impulsó el éxito del segundo álbum, Different Like, que también incluyó éxitos como If She Knew What She Wants, escrita por Jules Sheer, y Walk Like An Egyptian, escrita por Liam Sternberg. Incluso con el éxito, no todo fue perfecto en la banda. The Bangles tenía cuatro integrantes que escribían canciones y querían ser conocidas por sus propias composiciones. La guitarrista Vicky Peterson quería que la gente viera a la banda como una verdadera voz en la música. Después de un tiempo, las chicas decidieron tomar el control de su producción musical. En el álbum Everything, decidieron no usar más las canciones de otras personas y escribieron o ayudaron a escribir todas las canciones del álbum. La decisión resultó en éxitos como In Your Room y Eternal Flame, que Susana ayudó a escribir y se convirtió en un clásico. Aunque esta canción fue co-escrita por Billy Steinberg y Tom Kelly, quien escribió otros éxitos como Like A Virgin de Madonna y True Colors de Cyndi Looper, fue una historia de Susana la que la inspiró. La letra vino de Elvis Presley, más concretamente de una llama que debería encenderse en el lugar donde está enterrado, en Memphis. Susana contó a Billy Steinberg que una vez la banda fue invitada a una gira privada por Graceland, y mientras estaban en el Jardín de los Recuerdos, vieron una pequeña caja al lado de la tumba que estaba apagada. Esto es lo que hizo comentar a Billy. Wow, Eternal Flame sería un buen nombre para una canción. Eternal Flame, o Llama Eterna, está llena de emociones sobre la conexión. Tiene versos como, cierra los ojos, dame tu mano cariño, sientes los latidos de mi corazón, entiendes, sientes lo mismo, estoy solo soñando, esto arde como una llama eterna. Billy reveló en entrevistas que Susana estaba celosa de la canción Unconditional Love de Cyndi Looper, y quería escribir algo similar para The Bangles. La respuesta para ella fue Eternal Flame. Curiosamente estaba tan entusiasmada con esta canción, que llevaba una cinta de demo a todas partes y se la mostraba a cualquiera que quisiera escucharla. Pero cuando la banda eligió las canciones que se incluirían en el álbum, Everything, al principio fue rechazada, lo que dejó a Susana devastada. Durante la grabación, el productor David Sigerson le dio otra oportunidad a la canción y sugirió un nuevo arreglo de teclado. Cuando la banda vio el resultado, decidieron finalmente incluirla en el álbum. Incluso durante la grabación, David bromeó diciendo que Olivia Newton-John cantaba mejor desnuda, y eso inspiró a Susana a intentar grabar así también. Lo encontró liberador y terminó convirtiéndose en una superstición suya durante la producción del álbum. Eternal Flame fue un gran éxito, alcanzando el número uno en nueve países, incluido Reino Unido y Estados Unidos. A pesar del éxito, las relaciones de The Bangles empezaron a ponerse mal. Después de que Eternal Flame se convirtiera en un gran éxito, la forma en la que el público veía la banda cambió. Con los medios colocando a The Bangles como si fuera solo Susana con una banda de acompañamiento, en lugar de un grupo unido. Esta idea de que ella era la líder quizás surgió porque si bien las demás integrantes escribieron y cantaron canciones en algún momento, muchos de los éxitos estaban vinculados a Susana. Además, ella era a menudo lo más destacado en las fotos, siendo bonita y más baja que el resto del grupo. Debbie Peterson comentó que la conexión entre ellas poco a poco se fue debilitando, y cree que esto pasó en parte porque siempre elegían canciones escritas por otras personas o que solo cantaba Susana. En una entrevista para The Herald Sun en 2005, Susana también dijo que los casi 10 años de The Bangles se vivieron entre los estudios y las giras incansables. Este ritmo acabó contribuyendo a la separación de la banda en 1989. Susana siguió una carrera en solitario, lanzó algunos álbumes y éxitos menores, pero nada comparable a The Bangles. Vicky Peterson se unió a algunos grupos como Continental Drifters, una banda de rock estelar liderada por Susan Conswell. Debbie Peterson formó su propia banda y también trabajó con Gina Shook, expaterista de la banda Googles. Mickey Steele participó en algunos trabajos en el estudio. Afortunadamente, casi una década después de la ruptura de la banda, todavía se mantenían en contacto. Susana y Debbie empezaron a pensar en volver a unir la banda. La oportunidad perfecta surgió cuando decidieron grabar la canción Get The Girl para la banda sonora de la película Austin Powers, El espía que me sedujo, de 1999, dirigida por el esposo de Susana, J. Roach. Después de esta experiencia, empezaron a plantearse hacer shows en vivo. Probaron la idea con shows más pequeños en Los Ángeles y se sintió tan natural que la banda sintió como si nunca se hubieran separado, marcando una especie de renacimiento. Vicky Peterson, inicialmente reacia, describió la experiencia como algo muy necesario y revitalizante en su vida. En el año 2000, The Bangles volvió a recorrer el mundo. En 2003 lanzaron su cuarto álbum de estudio, Doll Revolution, que logró bastante éxito y tuvo un sencillo que alcanzó el número uno en Alemania llamado Something That You Say. En 2007 lanzaron un DVD de un show en vivo, Return to Banglania. Incluso con la salida de Michael McSteele de la banda en 2005, continuaron sus giras mundiales, con la ayuda de bajistas invitados como Annette Salenskas, que ya había tocado con ellas a principios de los 80. En 2011, Debbie, Vicky y Susana lanzaron su quinto álbum de estudio, Sweetheart of the Sun. En 2014 lanzaron una recopilación de rarezas de los años 80, llamada Ladies and Gentlemen, The Bangles. Y en 2019 se asociaron con otras bandas para lanzar un álbum de covers llamado 3x4. Incluso ahora que sus integrantes tienen más de 60 años, The Bangles todavía está de gira. Actualmente Susana Huff, de 65 años, vive un sueño. Animada por su hijo Jackson, finalmente puso en práctica su pasión por la escritura, lo que resultó en la publicación de su primera novela en abril de 2023. Susana le dijo al American Songwriter en 2022 que, después de la universidad, cuando empezó a intentar hacer algo por sí misma, siempre fue la pasión la que la impulsó. Ella dijo, si no fuera por eso, nunca habría anunciado en el periódico buscando compañeros para formar una banda después de graduarme de Berkeley. Y entonces nunca habría conocido a Vicky y Debbie Peterson, y The Bangles ni siquiera habría existido. Si te gustó el video de hoy y tienes algo que agregar sobre la historia de las chicas de The Bangles, déjalo aquí en los comentarios. Deja también tu like, así nos animas a seguir produciendo contenido como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!